Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Muchas gracias por el cariño que me ha estado dando en los últimos Tanto por equipo como por Twitch también La familia está creciendo en Twitch Acabamos de llegar ayer a 20.000 seguidores, estoy muy contento Y hablando de Twitch, en este momento Al yo montar este video a los 10 minutos o 15 minutos de montarlo Voy a estar en directo en Twitch Vamos a estar jugando como unas 3 horas Sacando más cajas, ¿no? De estas, más allá del nivel 60 del pase de temporada Pero recuerden que en mis directos de Twitch Cada 30 minutos de directo El 10% de las personas que están conectadas Siempre son que entre 30 a 40 personas Cada 30 minutos se llevan un regalo en el buzón De forma automática Y no tienen que hacer nada, simplemente estar ahí en el directo Compartiendo conmigo, pasándola bien Nos damos unas risas Y muchos de ustedes se van a estar llevando sus premios Vamos a estar como unas 3 horas en directo Así que van a tener muy buenas oportunidades Ahora, vamonos acá al juego ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Anoche vicié bastante Saqué 5 cajas La verdad es que estaba súper cansadísimo Pero, bueno Evidentemente repetí muchísimo los contratos de nivel 3 Muchos de los contratos de nivel 3 con monedas No nos vamos a caer aquí en mentiras Y saqué 5 Iba a sacar 10 cajas Pero de verdad que llegué a la quinta Ya cuando iba por la cuarta caja Estaba fastidiadísimo de repetir lo mismo y una y otra vez Entonces saqué la quinta Y lo dejé hasta allí Incluso me quedaron como 5 puntos extra Y dije, bueno Vamos a gastarnos otros 2 dólares Que tampoco es que sea una cantidad No es que sea barato Ojo 2 dólares son 2 dólares Igual es dinero Pero para hacer este video Y entonces hacer una pequeña apertura de 10 cajas Vamos a hacerlo Lo voy a comprar una vez más Al frente de todos ustedes Ahí estamos Pago realizado con éxito Entonces, bueno Vamos a tener 10 cajitas Ya muchísimos 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 Suscriptores Y amigos Compañeros youtubers Me han dicho que les ha salido incluso todo Aparentemente luego de todas las quejas que hubieron De mi video El video del administrador oficial del discord Y otros youtubers que se pronunciaron en otros idiomas Que Fir colocó la apertura un poquito más Es decir Sigue estando igual Visualmente Se supone que esto tendría solamente Lo morado O un 5% Pero aparentemente A nivel de programación Va a haber una posibilidad clara De por lo menos en 10 cajas Sacar algo Muchas personas ya me han dicho que En alrededor de En alrededor de 15 cajas De 15 a 20 cajas Saca 100% todo Yo no lo sé Entonces dije Bueno Me vicié anoche Hoy me gasto 2 dólares Vamos a abrir 10 cajas Y lo que vamos a estar haciendo Es que ahorita en el directo en Twitch Voy a estar bueno 3 horas haciendo contratos Y todas las misiones que me falten Sin parar Y vamos a ver si Hacemos otra apertura Por allí el fin de semana Buscando lo que nos falte Pero ya Con lo que consiga hoy Y lo que consiga de hoy Hasta el domingo Ya el domingo El último día Intentaré que sea unas 15 cajas O 10 cajas más Pero sin gastar más dinero Ya me gasté 4 dólares En el pase de temporada extra Ya no me quiero gastar más Entonces vamos a ver que tal 5 cajas De las 3 cosas evidentemente Para mí O sea para mí La moto ya lo he dicho muchísimo Por eso es que digo evidentemente Porque lo he dicho muchas veces Pero a gusto de cada quien Recuerden que el holograma Es en tamaño real Como una O sea Del alto del personaje Del jugador Y la mochila ya sabemos Que el gatito está vivo Aquí parece ser que estuviese muerto Pero no Se mueve y maúlla Así que está bastante genial Vamos a ver Vamos a ver Entonces tenemos Las otras 5 Aquí están todas Perfecto Vamos entonces a empezar la apertura Ahora Aparte de todo También hay que tomar en consideración De que estoy ganando 10 veces lo que está arriba Quitando el arpón E incluso la minigón Que no me llama mucho la atención Los C4 vienen fantásticos Para los saqueos Y las otras 3 armas Son 3 armas muy difíciles De conseguir O sea No son tan sencillas De conseguir Dentro del juego Vamos a arrancar entonces A ver si podemos gritar Un venga vieja Yo no creo las 3 cosas Dudo muchísimo que me salga Me conformo con cualquiera De verdad Para empezar esta primera apertura Porque voy a hacer 2 aperturas Me conformo con cualquiera De las 3 La que sea Ahora Si no me sale nada Bueno El desastre A ver Por ahora Van solamente 3 cajitas Me sigue saliendo Lo de arriba Bueno Al principio Recuerden que me da Me va a tocar En las primeras 6 cajas Me va a tocar Todo lo de arriba Y luego En las otras 4 cajas Ya veremos Llegamos a la mitad Todavía no Ustedes saben que este juego A mi me Me medio odia A veces tengo Mucha suerte Y a veces tengo Una suerte de perros A ver Ok 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 Faltan Que quedan 4 Que quedan 4 Que quedan 4 Aunque la última Me de cualquiera Cualquiera De las 3 cosas Para mi es suficiente Que por cierto Me da un poquito De curiosidad No lo sé Si cuando me salga Una de las 3 cosas Si Y se va a poner Y se va a poner Como que Adquirido ¿No? Se va a colocar Adquirido Y no me lo va A dar como opción De nuevo A ver Venga Ok Ya Miren Les juro Por mi madre Por mi madre Santísima Que es lo más Preciado En mi mundo Que ya me estaba Dando taquicardia O sea Ya me estaba Empezando a dar Taquicardia Y esta mierda No me va a dar nada Y yo no quiero Gastar más dinero Ya me gasté 4 dólares O bueno Casi 5 dólares Ya no quiero Gastar más En esta mamada Claro Me lo gasto Por un video O no O sea Al final Ustedes verán Si vale o no vale La pena Que eso es lo importante También de estos videos Muchos de ustedes Que tienen disponibilidad Económica Verán este video Y dirán Mira sabes que No O dirán Bueno lo que dijo Rido Era verdad Es que realmente Muchas personas Me han estado Mandando comentarios Muchísimos Me han estado Mandando imágenes Y aparentemente En las primeras 10 Siempre te debería dar Una de las 3 cosas Ahora Que te salga Lo que tú Quieres Ya eso es otra cosa Ahora Vean aquí Que como les digo Me aparece como Adquirido Que era mi duda No tanto por el diseño De gatito Y la moto Sino por No sé Tal vez tener Dos hologramas En la casa Pero no Solamente Uno solo Así que Digamos que es lo que Menos quería Pero Digamos que es lo que Menos quería Pero ya por lo menos Salió una de las 3 cosas Ahora Voy a viciar Muchísimo hoy Voy a viciar Muchísimo de hoy Hasta el domingo Todas las misiones En directo El domingo Vamos a hacer Otro directo Más temprano Ya siendo como que Los últimos contratos Y probablemente En ese domingo En directo Cuando tenga Unas 10 a 15 cajitas Haremos otra apertura Y vamos a ver Que me sale Por supuesto Que me encantaría Muchísimo Tener las 3 cosas Pero ya por lo menos A las primeras De cambio Ya me salió Una de las 2 Y ahora Sin gastar Más dinero Vamos a ver Si puedo conseguir La moto O la mochila Gatito Pero bueno Tenemos ya el holograma Al menos salió algo De verdad que Al menos salió algo Porque si no salía nada Ahí si bueno Que me salió Lo que menos Me llamaba la atención La verdad es que si Pero igual de manera Estoy contento Yo creo que Yo esto lo voy a colocar En toda la entrada ¿No? Ahí Ya Ah es que es rota Ok Ahí lo voy a dejar En toda la entrada Creo que está Bastante genial Y nada económico Como que para Esconderlo Mientras sea Más visible Mientras sea Más visible Hijo de su madre Holograma Mejor todavía Bueno aquí está No podemos interactuar Con él Vendría siendo Me hubiese gustado Poder interactuar En el sentido De cambiar El holograma De que pudiésemos Cambiar el holograma El zombie Que estamos viendo Creo que me hubiese Gustado mucho más Hubiese sido un toque Real realmente Bastante genial Pero no está mal Es un holograma Es tamaño real Un zombie Creo que es un zombie rápido No he visto muy bien Y nada Díganme en la parte Abajo de los comentarios Si ustedes ya han conseguido Alguno Si van a llegar No van a llegar Que les ha salido De los tres Y sin más preámbulo Entonces Nos vemos en el directo Vamos a empezar a reunir De aquí hasta el domingo Hasta el directo Del domingo Por lo menos Unas 15 cajas Haciendo muchísimos Contratos Y muchas misiones Y esperemos que nos salga Entonces La motocicleta Y el gatito Y quiero hacer un pequeño Paréntesis A todos los patrocinadores Del canal Mira ese apoyo Ese apoyo extra Significa muchísimo Para mí Para poder continuar Subiendo contenido El canal No está en su mejor momento Así que su apoyo Es muy pero muy bien recibido De corazón Muchas gracias Abajo tiene el botón De unirse a la familia De miembros Patrocinadores En caso que se quieran Convertir en patrocinadores Y estar Recuerden que todos Tienen que ir A mi Discord Para estar en el chat De patrocinadores Oficiales Porque allí Siempre estoy hablando Con ustedes Para jugar Among Us Fall Guys Last Day Call of Duty Y otros juegos Que vamos a estar teniendo En Twitch Pásen por allá Para compartir conmigo Y también recuerden De que los patrocinadores Pueden utilizar Los emotes exclusivos En los comentarios De todos los videos Aparte de Tener su insignia Verificada De suscriptor No olviden Si les gustó No olviden Pulverizar el botón De like Y nos vemos en el directo Ya saben Pásen por allá Que son regalos gratis Simplemente probé el directo Cada media hora Los quiero mucho Luis un montonazo Chao chao